Hola, hola, amiguitos de internet. En el episodio 7 recordarán que nos quedamos en Esquel. En este episodio número 8 vamos a ir desde Esquel hasta Puerto Montt. ¿Y por qué hasta Puerto Montt? Porque teníamos que hacer el cambio de llantas. En este momento ya iríamos como 10.000 kilómetros de recorrido y ameritaba el cambio. Además que previamente ya habíamos comprado las llantas para cambio. Pero pasaríamos por San Carlos de Bariloche. Entre San Carlos de Bariloche y Esquel atravesaríamos el Parque Nacional Los Alderces. Un parque precioso, una reserva natural increíble. Vegetación, lagos que hacen una combinación perfecta. Los primeros kilómetros de asfalto, pero luego mucha trocha. Hasta un pueblo que se llama Cholila. Donde conoceríamos a unos amigos argentinos motociclistas que nos dieron algunos tips y recomendaciones. Ahí abasteceríamos y seguíamos el camino hacia San Carlos de Bariloche. Donde disfrutamos de los principales atractivos turísticos de esta ciudad. Y además visitaría una fábrica de rosa mosqueta para conocer un poquito el proceso de fabricación de este fruto. Así le llaman. Que tiene pues muchísimas propiedades. Luego de San Carlos de Bariloche nos iríamos ya rumbo a Chile. Y antes deberíamos pasar Villa Langustura y el paso fronterizo Cardenal Zamoré. De los mejores que tienen entre Chile y Argentina. Unas vistas espectaculares. Además que atraviesas los Andes. Bajas hacia Chile. Y bueno, la naturaleza te regala muchas, muchas lindos, lindos paisajes. Ya en Chile disfrutaríamos de algunos pueblos bien interesantes. Entre lagos, Puerto Octay, Frutillar, Frutillar Bajo. Puerto Varas. Y llegaríamos hasta Puerto Montt. Donde haríamos el cambio de los neumáticos. Los dejo con este episodio número 8 que espero lo disfruten. Es que el despertando. Vamos a irnos a Bariloche. Pero vamos a ir por una ruta que atraviesa el Parque Nacional. Dicen que es muy linda. Así que creo que vamos a divertirnos bien. Porque vamos a poder apreciar paisajes increíbles. Como me comento. Así que esperamos acá buenas fotos. Y que el viaje sea placentero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Miren esa vista! ¡Miren esa vista! ¡Miren esa vista! ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, nos encontramos con unos amigos moteros esquelenses Ya nos estamos yendo para para la ruta Tienen la suerte de vivir acá cerquita nomás y vienen acá a agragar la mirada en la mañana Bueno, seguimos Parque Nacional Los Alerces a 8 kilómetros una fotito acá para tenerlo de registro Ahí está el Parque Nacional Los Alerces Al fondo Nevados y hay un lago precioso Dicen que vamos a pasar 80 lagos El Parque Nacional Los Alerces El Parque Nacional es un área protegida y patrimonio mundial del UNESCO que se encuentra en la provincia del Chubut en Argentina e incluye a los lagos Futalofuquén Verde Kruger Rivadavia Menéndez Amotuic May y el río Arrayanes HISTORY Hola Buenos días ¿Cómo va? ¿Qué tal son? De Perú Perú ¿Los dos juntos? Sí Bienvenidos al parque Para el acceso serían 3.500 cada uno El ingreso Ese es el mapa El mapa y acá ¿Este? ¿Lapa de tecido? Sí ¿Hay que presentar esto en algún lado? No, no, eso es un seguro para ustedes Si vienes a mañana o pasados Nos vamos hasta Mariloche Ah, bueno, eso es todo ¿Con esto o hay que pagar otra cosa más adelante? Muchas gracias La superficie del Parque Nacional Los Alerces Supera los 250.000 hectáreas El fundamento de su creación Es la protección de los bosques de la Juan O Alerce Uno de los árboles de mayor longevidad Del planeta Que llegó a estar en peligro de extinción Forma parte de la reserva de biosfera andino Norpatagónica Desde el año 2007 Está llenando de energía Viendo ese lago precioso que está acá Estamos empezando Prácticamente el Parque Nacional Los Alerces Nos falta mucho Y temo de que Existen Muchos Lindos paisajes por ver Vamos a ver Vamos a ver No hay que Estamos con buen tiempo No hay que No hay que No hay que Muy bonito este lugar Que hemos encontrado en el camino La forma del río Tiene la forma de Sudamérica La parte de Sudamérica Es la vaina de las plantas Obviamente Pero de aquí se aprecia Pues una cosa parecida De otra perspectiva Se ve a la diferente Pero es hermoso Y miren Ese lago sigue por ahí ¿Ven ahí detrás de los árboles? Como diría Henry David en uno de sus poemas Oh naturaleza Oh naturaleza Yo no aspiro a ser el más encumbrado en tu coro O ser el meteoro en el cielo O un cometa que pueda subir tan alto Sino solamente un céfiro que pueda soplar Entre los juncos en la orilla del río Concédeme el lugar más apartado Donde correr mi aérea carrera pueda Los Alerces Qué lindo paisaje Miren ese paisaje Nos vamos Seguimos la ruta Nos faltan 16 kilómetros a Cholila Y de ahí parece que es pista Vamos Este es Cholila Y de aquí vamos a ir hacia El Bolsón Y seguimos la ruta para San Carlos de Bariloche Ese caballito Miren esa bonita mula Mula o caballo Parecía que tenía tetas Bueno vamos a aprovechar en echar gasolina Porque no queremos pasar ninguna angustia Debería dar más el tanque Porque demás no está Así que estamos viendo nuestra colita aquí en Luis Faltuma Con Cholila Para poder anquear El camino es por allá Ven esos paisajes hermosos por allá Bueno ya estamos por salir acá de Cholila Hemos conocido unos amigos motociclistas argentinos Que están yendo también para la misma ruta de nosotros Gracias gracias Saludos para Perú Saludos Aquí estamos Aquí estamos Vayan vayan Que ahí me contactan a mí Yo mismo soy Para que conozcan gran parte del país Para que está Giovanni Siente el fluo de KTM del Perú Ahí estamos Por eso estamos en KTM Ha 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí estamos ¿Dónde es Giovanni? Estamos en el lago Guillermo Este es un lago Guillermo ¡Qué alucinante! En este lago está prohibida la pesca, la navegación Porque este es parte del Parque Nacional Nahuatlhuapi Nahuatlhuapi Y este lago se llama Lago Guillermo ¡Mi lago! Estamos a 42 kilómetros de Bariloche 42 kilómetros de Bariloche Este es el lago Guillermo Desde ahora Guillermo Arboleda ¡Qué bonito! ¡Empio Mariloche! ¡Empio Mariloche! ¡Papá! ¡Empio Mariloche! ¡Gracias por ver! 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 Muy bien, delante de la barra chicos, a ver que caminan, ¿vale? Vistas que tiene todo el lago Nahueli. Ya, eh. Guapis. ¿No? Una de las fotos de este lado, es espectacular. En esta vista vemos al fondo, por ahí, la ciudad de Bariloche. Ahí está. Nos tocan la bajada, Giovenotti. Yo que soy acrofódico, no sé cómo lo vas a pasar. No te preocupes, yo te voy a apoyar. No pasa nada, chico. A ver, eh. Carajo, monta moto a 200 por una y se caen lleno. ¡Eso! Ahí estamos en la bajada. ¡Ah, la mierda! ¡Qué bravo esto! Toma foto al panorama. ¡Eso! ¡Ah, las conchas! Disculpen las palabras, pero realmente me siento. De carajo, monta moto a 200 kilómetros por una y se caen lleno. Voy a agarrar el fierro de acá atrás. ¡Qué hechizo! Bueno, y cosas de... Tu me agarras, ¿eh? ¡Ah, la mierda! 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 ¡Ah! ¡Ah, la mierda! 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 Y ese que está al fondo, no sé si se puede ver desde la otro, pero es el Hotel Yao Yao. Uno de los más exclusivos de aquí de San Carlos de Bariloche. Hay una playa en este lado, la gente refrescándose. En la sanchita de acá de Buenos Aires, que está más sereno, nos lo damos menos viento, un poco ocurre más gente. ¡Ah, la mierda! Un camino a Vía Langostura. Y estamos atravesando los Andes, la cordillera de los Andes. Esta parte de la Patagonia. Bastante baja la patagonia, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados en Perú. No hay altura, prácticamente. Pero el paisaje es muy bonito. Por el lado de allá, que está toda la cordillera de los Andes. Vamos a ver. Gracias por ver el video 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 Este paso fronterizo Es el más bonito Aquí estamos Esperando haciendo la cola Está Giovanni Qué bonito pase El más bonito que hasta ahora he podido hacer En todos los que hemos hecho Hermoso Es precioso Cardenal Antonio Zamoré El complejo fronterizo Estamos entrando a Chile Vamos a ver el control de aduanas Buenas ¿Qué nacionalidad son? Peruano Peruano Caneo de vacuna Certificado de vacuna COVID ¿Lo quiero ahorita? Hola Hola Si estoy llegando a vacuna COVID Por favor Hola Perfecto ¿Lo tiene digital o impreso? Como sea no Me lo muestran Aquí está Digital ¿Cuánto tal? No fue más rápido 4-12 Vamos a tener condición ¿Qué es el peso? Lo mismo Guillermo Arbolé 7-7 Perfecto Vamos a tenerlo Gracias Gracias ¿Cuánto tal? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto tal? ¿Cuánto tal? Y un poco salida ¿Cuánto tal? Nunca nos había pedido ¡Vacunación! Pero Acá sí Buen día Buen día Acúmate este por favor Pero mi jefe que No la recuerda, 58 pesos 5483 RA 5483 RA 5483 RA Que le vaya bien Muchas gracias Bueno, nos han pedido aquí lo de Tobit Que nunca nos habían pedido Y este Vamos a estacionar Gracias Hijo detrás del vehículo Que se ha sentado acá Bien, bueno vamos a pasar El control Bueno Nos despedimos De la aduana Estamos ingresando a A Chile Voy a pasar a ella Hay que traer un papel Y espero a Giovanni Que se está comiendo la manzana Cuente pajarito Argentina Ahora sí estamos ya totalmente En territorio chileno 40 kilómetros detrás Ya está En Chile Aquí está la aduana Voy a esperar a Giovanni Muy bien No ha sido tan Complicado Como lo imaginábamos Muy bien Ragnar se comporta excelente A esta hora Miren ahí Un hermoso zorrito Nos ha venido a visitar Aquí A la salida De aduanas Ven 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 zorrito Ven Ven Venga Venga zorrito Aquí estamos Justo saliendo Zorrito 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 Hemos almorzado aquí en un restaurante que es un hotel también. Y ahorita queremos bajar rapidito a tomar la foto al lago, vamos a visitar esta placita. Parece que hay una feria, o hay una feria, parece que hay un concierto ahí. Debe ser un aniversario. Ahí están las letras de Uyebu, que es el lago de este sitio que se llama Entre Lagos. Nos vamos de Entre Lagos. Les dijeron que paramos un ratito a escutillar para conocer. Seguimos. 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 Y Johnny. Talleado en madera en el mismo árbol. Me parece al lado del árbol. Seguimos. Este es tallado en madera. ¿Cómo se me cierra el señor? Alerce ¿Cómo? Alerce Alerce, ah, el Alerce, es el Alerce Este es el Alerce Este es el Parque Nacional de Alerce ¿Qué hemos pasado? Muy bonito Muy raro, ¿no? ¡Gracias! Camino a Puerto Montt, recorreríamos parte de una ruta paisajística realmente increíble en Chile Entre Lagos, Lago Cuyegue, Puerto Octay, Lago Yanquíue, Frutillar, Frutillar Bajo, Puerto Varas Y finalmente llegando hacia Puerto Montt Una maravilla de sitios naturales por recorrer y explorar Luego un poquito la costanera de Frutillar Vamos a Frutillar Bajo Y luego nos vamos hacia Puerto Montt Parece que falta un puerto más en este circuito El circuito del lago Que está aquí a la derecha Creo que se le puso el nombre Bueno, no importa Pero Me parece que hay un puerto más No, Puerto Octayas pasamos Estamos en Frutillar Y ahí nos vamos a ir a Puerto Montt Estamos tomándonos un lago aquí en este sitio Está simpático Como que estiramos un poco las piernas ¿Cómo se llama el lago? ¿Lago? Lago... Lago más famoso, el sur de... ¿Cómo, cómo, cómo? Lago Yanquíue ¿Yanquíue? ¿Lan... ¡Yanquíue! ¡Yanquíue! Con doble L, ¿no? Sí ¡Yanquíue! Precioso Nos vamos despidiendo de este lugar Se llama Frutillar Nos vamos para Puerto Montt Este es un museo colonial alemán Este es un lago Yanquíue Puerto Varán está ahí Estamos regresando a Puerto Montt Estamos regresando a Puerto Montt Estamos regresando a Puerto Montt Este es el Hotel Luis Nos vamos a quedar Estamos viendo un buen día el experimento Creo que hay que entrar por aquí Y mostrar los lotes del video Para poder, este, funcionar la moto Bueno, en eso estamos Mañana tenemos que irse a entrar Ya hemos llegado O no hemos podido encontrar Al... Al taller de la moto abierto Así que vamos a... Aquí es una de las cosas De hecho, ya tenemos Para poder irse a entrar En esta una vez Y ya tenemos Esta un modelo La primera vez Gracias.